Son los riesgos que tomamos en libertad Somos los riesgos que tomamos en libertad Cuando saltamos al vacío por aquella curiosidad Que nos lleva a la eterna búsqueda Que nos lleva a la simpleza Al lugar donde todo comienza La raíz de nuestra esencia Las olas y su aire Anochece, amanecer Dualidades complementarias Justamente necesarias Las olas y su aire Anochece, amanecer Dualidades complementarias Justamente necesarias Son fragmentos Punto de fuga Pigmentos en constante recomposición Metamorfosis en movimiento Una boca en mar abierto Somos lo que insinuamos Y lo que cae el corazón Un 알as y su aire Las olas y suelte Anochece el amanecer Tu anidad es complementaria Justamente necesarias Las olas y suelte Anochece el amanecer Tu anidad es complementaria Justamente necesarias Las olas y suelte Anochece el amanecer Tu anidad es complementaria Justamente necesarias Las olas y suelte Anochece el amanecer Tu anidad es complementaria Justamente necesarias Las olas y suelte Las olas y suelte Las olas y suelte En suelte ¡Gracias! ¡Gracias!